Hola, soy Isa y vengo a contaros mi historia. Cuando tenía 22 años tuve mi primera hija. Y cuando tenía 24 tuve mi segunda hija. A los 19 años de estar con mi espalhija me divorcié. Detrás de mucho esfuerzo conseguí sacar mi casa y a mi hija adelante. He estado en más de 12 trabajos distintos. Estando en 4 trabajos al día, trabajando 15 horas diarias. No suelo tener tiempo libre. Ni para estar con mis amigos, ni para ver a mi familia, incluso ni ver a mi hija. Con mucha paciencia y esfuerzo he conseguido compaginar mi vida y mis trabajos. Vivo una vida con muchísimo estrés. Cuando me divorcié, tuve muchísimo miedo de no poder sacar a mi hija adelante. Daría lo que fuera para darla feliz. No necesitas ser prescindible de una persona para salir adelante. Sacad ese poderío que tenéis dentro y demostrad que os podéis comer el mundo. Porque si quieres, puedes.